Manifestado del Consejo es un testimonio de la nueva política de gestión judicial, no es cierto que uno de los factores es la logística, que en este caso se traduce en una infraestructura adecuada para una mejor administración del servicio de justicia. También hay otras reformas o otras mejoras que se supone van a ir surgiendo en el transcurso de este año para el Poder Judicial, se habla ya de un proyecto dentro de la legislatura, ¿cómo se está viviendo todo esto? Sí, precisamente el Superior Tribunal de Justicia presentó un proyecto de modificación y de reestructuración al excelentísimo Tribunal del Trabajo, a su vez la creación de nuevas salas en el fuero de familia y en las cámaras civiles y también una serie de modificaciones en materia penal. Eso está siendo estudiado por el brazo académico del Consejo a través de los institutos del derecho.